Bien, debo confesar que este no era un tema del cual yo hubiera decidido hablar, pero como íbamos a hablar de los dos últimos libros que publicó Unión Editorial, entonces no tengo más remedio que torturarlos con el método de la economía política. Pero este libro en mí tiene una larga historia, lo publicé por primera vez en 1993, o sea, como ustedes pueden ver, cuando yo era joven, que es mucho decir. Y fue fruto de las interminables discusiones que habíamos tenido en el SAD entre los aprioristas y los partidarios de un método más hipotético-deductivo, al estilo Karl Popper. Entonces, la idea central del libro, que yo no modifiqué, hice en todo caso algunas aclaraciones, la idea central del libro es ver de qué modo se pueden sistematizar los puntos de la Escuela Austríaca de Economía como un programa de investigación. Y esto ya es una dificultad porque eso quiere decir que tenemos que ver qué es esto de programa de investigación. Esto de programa de investigación es una terminología que el famoso Imre Lácatos, paréntesis, este gran filósofo de la matemática y filósofo de las ciencias, húngaro, nacido en 1924, y que después de muchas vueltas en su vida termina siendo, en los 60, ayudante de Karl Popper en la London School of Economics y que luego desarrolla una especie de propia metodología de las ciencias naturales basado, sin embargo, en Karl Popper, cierra paréntesis, Imre Lácatos, en 1965, en un simposio en Inglaterra, no recuerdo qué ciudad, que hoy está publicado, nunca fue traducido, está publicado en inglés en un libro que se llama Criticism and the Growth of Knowledge, que es un simposio interesante porque lo abre, desde 1965, que lo abre Thomas Kuhn, el famoso historiador de la ciencia que aparentemente habría dicho cosas que a Popper no le gustaban demasiado, lo abre Thomas Kuhn, el simposio, le responden algunos epistemólogos, entre ellos nada más ni nada menos que Popper, Lácatos, si me acuerdo, Feyerabend también, Watkins, Margaret Masterman, etc., y lo cierra Thomas Kuhn respondiendo muy amablemente, al mejor estilo Harvard Scholar, a las objeciones presentadas. Así que, by the way, este simposio es una muy buena manera de ver cuál era el pensamiento de Thomas Kuhn, porque está su ponencia y las respuestas. Bien, Imre Lácatos manda por escrito su ponencia y su ponencia la llama precisamente la metodología de los programas de investigación científica, que viene de una expresión que ya había utilizado Karl Popper, que se llamaba la metodología de los programas metafísicos de investigación, cosa que lamentablemente no aclara mucho, simplemente por ahora solo les quiero decir que Lácatos, aunque trata de distanciarse de Popper, mantiene mucho de su terminología. No es este el momento de explicar en detalle el pensamiento de Lácatos, porque además hacer eso es imposible sin una reseña previa de Popper y de Thomas Kuhn. Lo más importante que podremos decir por ahora es que Lácatos considera, y esta es la gran... no es que fuera una gran novedad después del debate entre Popper y Kuhn, pero fue el que lo dijo de una manera muy muy clara, que la metodología de las ciencias naturales, él no estaba hablando de metodología de las ciencias sociales, en la metodología de las ciencias naturales hay un núcleo central teórico que es a priori. ¿En qué sentido a priori? En el sentido que deriva, bueno, esto es Popper, deriva de conjeturas que no emergen del testeo empírico, el testeo empírico es posterior. Entonces toda ciencia natural tiene un núcleo central teórico a priori, el ejemplo que da Lácatos es por ejemplo el sistema newtoniano y los ejes centrales de la mecánica newtoniana. ¿En qué sentido a priori? Que contrariamente a la versión habitual que nos dice que cayó una manzanita y entonces newton vio. No, no es tan simple, en realidad newton había hecho un largo trabajo de ensamble teórico entre Galileo y Kepler. ¿No? Bien. Entonces tenemos un, y mejor no remontarse para atrás, ¿no? Tenemos un núcleo central a priori, pero luego para defender al núcleo central contra posibles objeciones hay una segunda instancia en los programas de investigación que son, que él la llama hipótesis ad hoc. Ad hoc quiere decir para esto, o sea, hipótesis que tratan de defender al núcleo central de posibles objeciones y de esto derivan ciertas predicciones que sí entrarían en lo que podríamos llamar empíricamente testeables. Por ejemplo, ustedes saben que el cometa Halley viene de un astrónomo que trabajaba con, no el cometa, el nombre, el cometa Halley, viene de un astrónomo que trabajaba con Newton que se llamaba Halley. Cuando Halley ve que hay algunos desajustes en el sistema astronómico de su maestro, dice no puede ser. Y entonces postula la existencia de un cuerpo celeste, expresión que todavía se usaba en esa época, que explicaría las desviaciones. En ese momento, en la época de Newton, eso era una predicción para defender la exactitud del núcleo central. Y bueno, es muy conocido el ejemplo, todos sabemos que finalmente el Halley este, el cometa, pasó justo exactamente cuando Halley lo había previsto. Entonces, en los núcleos centrales a priori, al intentar defenderlos de posibles objeciones, pueden elaborar predicciones que sí serían empíricas. Pero entonces, de esto que estoy diciendo, lo que quedó latente en la comunidad... Bueno, comunidad viene de un nombre, viene de un término de Thomas Kuhn, que es comunidad científica, ¿no? En la comunidad epistemológica lo que quedó latente es entonces una muy inteligente manera de combinarlo a priori con lo empírico. No digo que esto sea fácil, pero queda como una idea latente de cómo combinarlo a priori con lo empírico. No es momento de introducirnos en que esto no se crean, que fue la panacea para las dificultades en las ciencias naturales sobre este punto. El asunto es que si ustedes van a algunos epistemólogos que vienen de una economía más neoclásica, van a ver que con esto, sin que Lakatos nunca dijera nada al respecto, con esto algunos economistas neoclásicos dijeron, bueno, posterior a Friedman, dijeron, bueno, con esto queda solucionado el tema de... el famoso tema de si la economía es empírica o no, porque podríamos decir que... pero esto más bien, vuelvo a decir, es algo que se empieza a decir en los economistas neoclásicos. Roger Buckhouse, que es un famoso epistemólogo de la economía, lo ha desarrollado esto sistemáticamente en un libro al respecto. Entonces podríamos decir que el modelo de competencia perfecta es el núcleo central a priori y luego hay hipótesis ad hoc, como puede ser, por ejemplo, la economía de la información, de las cuales se pueden llegar a desprender algunas predicciones empíricas. Las predicciones empíricas, en el caso de ser contradichas por la experiencia, no falsean inmediatamente el núcleo central, no es una falsación inmediata, se puede seguir trabajando en el núcleo central. Y además Lakatos ya había aclarado que los núcleos centrales pueden tener, comillas, compromisos metafísicos, que quiere decir esto, que en los núcleos centrales puede haber filosofía, mucha filosofía que no está como tal en su método dependiente de un testigo empírico, pero que se puede introducir en el núcleo central y colaborar con la elaboración teórica del núcleo central. Cosa que ya había dicho Popper también. Popper había dicho que hay muchas teorías metafísicas, en el sentido de filosóficas, historia de la filosofía, que han colaborado con los núcleos centrales de las ciencias naturales. Comenzando por la filosofía griega, el atomismo, la noción de potencia en Aristóteles, incluso Popper llega a hablar del neopitagorismo cristiano medieval como una posición filosófica muy, muy importante, elaborada fundamentalmente por Nicolás de Cusa y que es lo que influye totalmente en Copérnico. Bueno, este es un detalle de historia de la ciencia muy interesante para que vean que la historia de la filosofía y de la ciencia están muy unidas. Pero la virtud que tiene la catos es de sistematizar, ya, de un modo novedoso, esta relación entre filosofía, núcleo central y las predicciones empíricas que se puedan hacer a partir de aquí. Entonces, esto lo tomaron muchos economistas neoclásicos, pero los austríacos casi nada, excepto Mario Rizzo, en un artículo de los 80, donde él empieza a decir, ¿y qué tal si ponemos a la praxeología como núcleo central? Y ahí quedó. Y no, no, no tuvo mucho resultado del asunto. Mi intención con el libro, que ya les digo, cuando era joven, ahora con mi cerebro viejo ya no lo podría hacer, fue decir, bueno, vamos a aplicar esto a la escuela austríaca. Citándolo a Mario Rizzo, por supuesto, etcétera, etcétera. Bueno, esa fue la intención del libro. Ahora pasamos a, vamos a pasar a ciertos detalles, el día de hoy y el viernes. Pero esa fue la intención del libro. Porque cuando, eso es lo que no tuve, lo que consideré prudente no comenzar a decir. Cuando la catos realiza todo esto, está intentando conciliar a Popper con Thomas Kuhn. Entonces, a mí me parece que la gran ventaja que tiene la catos, en vez de ponerse a discutir apasionadamente con Kuhn, como hace Popper, es reconocerle el factor de historia de la ciencia. O sea, Kuhn había dicho que, desde el punto de vista de la historia de la ciencia, las grandes teorías de las físicas trabajan con paradigmas, esto es, con proposiciones teóricas que se consideran a sí mismas, o mejor dicho, los científicos, autoevidentes, axiomáticas, con plena certeza, etcétera, etcétera. Que no admiten falsación. Bueno, eso desde el punto de vista histórico. Entonces, es como si la catos le estuviera diciendo a Kuhn, no, no, listo, ya nos has convencido de eso. Es cierto, tomamos la idea de que en la ciencia hay paradigmas. Lo que ocurre es que, lo que yo estoy diciendo, dice la catos, es que esos paradigmas constituyen el núcleo central de los programas de investigación. Lo que ocurre es que la catos cambia la terminología. Ya no llama paradigma ni utiliza la terminología de Kuhn, sino que utiliza la metodología de Popper. Dice, el núcleo central son hipótesis no falsables, dice, por convención, no quiere decir que hayan ido a un congreso, por convención de la comunidad epistemológica que espontáneamente las considera no falsables. Thomas Kuhn había insistido tanto en los factores históricos de la ciencia que tuvo un párrafo que fue muy escandaloso para el leuco, y que fue lo que ocasionó tantas discusiones. Dijo, los cambios de paradigmas se deben a cuestiones psicológicas, a cuestiones sociológicas, pero no racionales. Incluso llegó a decir, es un cambio irracional de convicciones. Retrospectivamente, cuando tú analizas finalmente el final de la biografía de Kuhn, etc., etc., te das cuenta que cuando Kuhn quería decir racional, quería decir, era algo similar a algorítmico. Y lo que Kuhn estaba diciendo es que los cambios de paradigma responden a una psicología de la percepción del paradigma. Eso Thomas Kuhn lo llama no racional. Sin embargo, en escritos posteriores vas a ver que cambia un poco la terminología. Dice, yo estoy en contra de que en la filosofía, en la historia de las ciencias, no manejemos con la racionalidad solamente algorítmica. Dejando la idea de que esta captación del Gestalt forma parte de lo que retrospectivamente podría llamar una especie de intuición de la conjetura, de una nueva conjetura. Ahora, eso en Lakatos también está. Finalmente, si las predicciones comienzan a ser sistemáticamente falsadas, y acá viene el problema, en determinado momento el programa comenzaría a ser empíricamente regresivo. Y ahí podrías poner al núcleo central en un cajoncito y empezar a cambiarlo. Lo que ocurre es que acá es difícil explicar Lakatos sin Feyerabend, porque viene su amigo Paul Feyerabend y le dice, bueno, pero no estás dando ninguna norma de cuándo eso se debe hacer, en qué momento, y bueno, y viene todo el debate, de Lakatos y Feyerabend. Por eso dije desde el principio, bueno, es difícil explicarlo a Lakatos solo sin este contexto, pero es lo que estoy tratando de hacer para explicar un poquito cuál fue el objetivo del libro. Comenzando, entonces, el libro tiene tres primeros capítulos, donde primero explico a Popper, luego a Lakatos, y luego tomo de Mises, de Hayek y de Maslub ciertos elementos para constituir este núcleo central en la escuela austríaca. Luego tengo un cuarto y quinto capítulo donde hablo de los problemas de la hermenéutica, de la fenomenología en la escuela austríaca, pero en ese momento el tratamiento de esos temas fue retrospectivamente, en mi opinión, muy corto, muy limitado. Ese cuarto y quinto capítulo es lo que yo más seguí estudiando después. Entonces, lo que fundamentalmente yo había leído y estudiado era Popper, Lakatos, Mises, Hayek y Maslub. Toda la parte de los fundamentos filosóficos de la economía en cuanto a lo que podríamos llamar la unión entre escuela austríaca y filosofía continental, que es todo el tema de la economía.